En el corazón de nuestra comunidad, hemos decidido crear una cápsula del tiempo para preservar la historia y legado de nuestro centro comunitario. Esta iniciativa busca capturar el espíritu y esencia de nuestra comunidad, reflejando los momentos, experiencias y logros que han definido nuestra trayectoria. La cápsula del tiempo es un proyecto que busca preservar la memoria colectiva de la comunidad, documentar la evolución y crecimiento de centro y de enemigos, honrar la contribución de personas y organizaciones que han hecho posible nuestro progreso e inspirar a futuras generaciones a continuar nuestro legado. Ser parte de la historia Contarles nuestras aventuras de Centro Ibero Meneses en persona al abrir este recuerdo. Esta institución me ha apoyado a tener un gran rendimiento en salud, físicamente y mentalmente, así como ampliar la cultura general. La verdad me merece, me ha abrazado, me ha ayudado mucho. Muchas cosas en el corazón, su sonrisa, su cariño, entonces estoy muy agradecida. Una segunda familia, mi segundo hogar para ti, porque en realidad es como me la paso más aquí que en mi casa. Lo que más me ha gustado es conocer como a toda esta hermosa comunidad. Les doy gracias a todos, ¿verdad? Que todos han trabajado con nosotros. Mucho aprendizaje y mucha magia en cada trabajo que elaboramos. Gracias a ustedes por confiar en el equipo, por confiar en el centro, para hacer un espacio para ustedes. Ustedes son quienes hacen sus actividades de la vida. Mi propósito es que al pasar el tiempo, seguramente ya no estaré aquí físicamente. Ojalá haya alguien en que se digna leer estas líneas y se percate que sí se puede alcanzar las metas de cielo. Con Centro Ibero Meneses y los grandes másters que figuran con su talento y apego al pueblo, Santa Fe siempre saldrá adelante.